Buenos días y, como siempre, gracias por acudir a la convocatoria de la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de los Jueves. Y también, como siempre, comentarles algunos asuntos que hemos aprobado y que hemos tratado en el Consejo de esta mañana. Empezando por la Consejería de Economía y Hacienda, un asunto, un expediente. Bueno, hemos aprobado el programa territorial de fomento para Benavente, que pretende aprovechar el potencial logístico del municipio y su entorno. El programa va a tener una vigencia 2019-2022. Como saben, es el quinto plan o programa que hemos aprobado en territorios que entendemos menos favorecidos. De alguna manera, es una forma de avanzar con estos programas que estamos aprobando hacia la convergencia interior, a corregir desequilibrios. Somos la única comunidad autónoma que está realizando este tipo de actuaciones. Es verdad que el estatuto mandata que se verá abordar la convergencia interior, como no lo hemos podido hacer por la vía más correcta que hubiese sido culminar la ordenación, lo hemos hecho por esta otra vía. Insisto, este es el quinto programa que aprobamos, en este caso, para Benavente. Vigencia 2019-2022. Objetivo, revitalizar la actividad industrial en esta localidad zamorana y su área de influencia, y también impulsar así la generación de empleo. El plan articula una batería de iniciativas especialmente dirigidas a favorecer el asentamiento de empresas, entre las que se incluyen apoyos financieros, medidas de simplificación administrativa, incentivos en materia de suelo industrial y mejora de las infraestructuras. En este último apartado, en el de mejora de las infraestructuras, destaca el proyecto de ampliación del centro de transporte y logística para aprovechar las ventajas competitivas que ofrece la ubicación estratégica de este enclave, especialmente para el transporte de mercancías. Este programa ha sido promovido por la Consejería de Economía y Hacienda, en colaboración con los ayuntamientos de Benavente y San Cristóbal de Entreviñas, la Diputación de Zamora y la Fundación para el Anclaje Empresarial y Formación para el Empleo de la Comunidad. Tiene cinco ejes, se estructura en cinco ejes de acción, que, como les decía, los cinco orientan, se orientan al objetivo general, que es reactivar la economía de la zona de este municipio de Benavente y de Zamora y de su entorno. El plan compromete una inversión cercana a algo más de 7.400.000 euros para este periodo y solo para la ampliación y mejora de la plataforma logística. Esta cuantía va a ser sufragada por la Junta, que asume tres millones y medio, el Ayuntamiento de Benavente, en torno a tres millones y la Diputación, que dedicará un millón. También el plan recoge que la Consejería de Economía ampliará hasta 2022 la bonificación vigente del 50% de las tarifas a las parcelas del polígono de la Marina en Villabrazaro. También se articula la constitución de un fondo dotado con tres millones de euros gestionados por Sodical Instituto Financiero en el marco de la lanzadera financiera para apoyar tanto iniciativas empresariales de nueva creación como el crecimiento de las ya existentes. Luego hay un apartado para mejorar la formación y el asesoramiento técnico para acompañar a los promotores que proyecten o tengan ya en marcha alguna iniciativa productiva meramente y sus entornos, sus alrededores. Y también el programa, el plan, se contempla que la Junta pueda declarar de especial trascendencia y urgente actuación los proyectos de reindustrialización de la localidad zamorana, lo que permitirá simplificar y agilizar la tramitación de las autorizaciones necesarias para poner en marcha nuevas actuaciones productivas. Eso que les comentaba yo de quitar burocracia, de agilizar la gestión. Se crea un grupo de seguimiento para conocer y para ir evaluando el resultado de este programa o de este plan. Cambiando de consejería y pasando a la consejería de empleo, cuatro expedientes. El primero, hemos aprobado dedicar un millón seiscientos mil euros a sendos programas de impulso de la integración laboral de inmigrantes y emigrantes y también de mejora de la competitividad de trabajadores ocupados. Estos programas se realizan en el seno del diálogo social y a través, lógicamente, de CECALE, UGT y comisiones. El segundo, de esta misma consejería de empleo, hemos decidido, hemos aprobado, mejor dicho, destinar trescientos mil euros para acciones de difusión de la segunda estrategia integral de empleo. El tercero, de la consejería de empleo, hemos aprobado un gasto de algo más de seiscientos cincuenta mil euros para contratar la vigilancia y seguridad en las oficinas de empleo de las nueve capitales de provincia de los municipios de Aranda de Duero, Miranda de Ebro, Ponferrónada y Medina del Campo. El cuarto, hemos aprobado una subvención de algo más de cincuenta y cinco mil euros para impulsar el programa Itinerarios a Ceder de la Fundación Secretaría de Oggitano con el objetivo de activar y mejorar la inclusión laboral y el acceso al mercado laboral de jóvenes de etnia gitana. Este programa es el cuarto año que la aprobamos, le pusimos en marcha hace tres años y, para que se hagan una idea, en los últimos tres años que hemos llevado a cabo el programa, hemos atendido, hemos apoyado, hemos ayudado a tres mil ciento cento y dos jóvenes de esta etnia. Cambiando de departamento y pasando a la Consejería de Sanidad, destacarles tres expedientes. El primero es una subvención, mejor dicho, son dos subvenciones, ustedes en el dossier lo tienen en única nota de prensa, pero son dos subvenciones, una a la Universidad de Salamanca y otra a la Universidad de Valladolid, cuya cuantía total asciende a doscientos cincuenta y nueve mil euros. Ambas instituciones académicas se las subvencionan para financiar los estudios correspondientes a pacientes atendidos por la unidad de consejo genético y, en el caso de la Universidad de Valladolid, para el control y la notificación de reacciones adversas a medicamentos. El programa conocido como de farmacovigilancia. Para la Universidad de Valladolid, la subvención es de ciento setenta y cinco mil euros y para la Universidad de Salamanca, ciento... ciento veinte mil, lo que falta, vaya, ciento veinticinco mil. La segunda expediente de la Consejería de Sanidad se trata también de unas subvenciones a la Asociación Española contra el Cáncer, a la Federación Castellano y Leonesa de Asociaciones de Atención a Personas Afectadas de Parálisis Cerebral y Discapacidades Afines. La cuantía respectiva para la Asociación Española contra el Cáncer, algo más de ciento noventa y un mil euros y para la Asociación de Personas Afectadas por Parálisis Cerebral, ciento diez mil euros. El tercer expediente de la Consejería de Sanidad es una inversión de ochocientos mil euros para diversos suministros de los hospitales de Salamanca y Segovia. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, tres expedientes. El primero, una inversión de cerca de un millón cien mil euros para la contratación de la quinta fase de las obras de reforma de la Residencia de Mayores Puente de Hierro en Palencia. Se trata de adaptar en su totalidad esta residencia al uso para parte de personas dependientes. El segundo expediente de esta misma consejería es una inversión de nuevo de cerca de setecientos cincuenta mil euros para contratar las obras de reforma del Ala Norte, planta segunda de la Residencia Mixta de Personas Mayores de Miranda de Ebro en la provincia de Burgos. Se trata de crear novas unidades de convivencia y ampliar y adaptar varios espacios que tiene el centro actualmente. El tercer expediente de Familia e Igualdad son varias subvenciones, un pequeño paquete de subvenciones. La suma total de ellas son 474 mil euros para impulsar la atención a las personas con discapacidad a través de programas de autonomía personal y de centros de día. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Educación, un expediente. Se trata de una inversión de algo más de 300 mil euros para financiar las obras de sustitución de la cubierta del edificio Calver Galíes Rivera de Castilla de Valladolid. Ya por último, y dentro de la Consejería de Cultura, siete expedientes. El primero, hemos aprobado la declaración de los pendones concejiles del antiguo Reino de León, como bien de interés cultural del carácter inmaterial. Los pendones concejiles representan una tradición ancestral del hondo significado cultural ligada a la celebración de carácter festivo y religioso. El segundo, de esta misma consejería, se trata de una subvención al Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, 203 mil euros es el importe para financiar la celebración de la próxima edición de la Feria de Teatro de Castilla y León que tendrá lugar en el mes de agosto, como es habitual en dicha localidad, en Ciudad Rodrigo. El tercer expediente de esta consejería de Cultura y Turismo es la aprobación de un gasto de 150 mil euros para financiar actividades culturales, congresos, convenios y exposiciones que se desarrollan en el Palacio de Congresos de Castilla y León en Salamanca en 2019. Estos 150 mil euros es la aportación económica de la Junta al Consorcio del Palacio del Congreso de Salamanca. El cuarto es una subvención de 45 mil euros al Ayuntamiento de Béjar, también en la provincia de Salamanca, para la celebración de la edición número 20 del Festival Internacional de Blues de Castilla y León, que se realiza en esta localidad salmantina. El quinto, de nuevo, una subvención, en este caso, el importe de 50 mil euros para la promoción de la figura y obra de don Miguel de Libes a través de la Fundación Miguel de Libes. El sexto, de nuevo, una subvención, el importe de 58 mil euros para la promoción de la cultura a través de la Fundación Centro Etnográfico Joaquín Díez. Y ya, por último, dentro de esta consejería, una nueva subvención, el importe, 50 mil euros para la Fundación Díaz Caneja destinada a financiar gastos de funcionamiento para el desarrollo de sus actividades culturales. También les quería informar, y les vamos a dar una nota de prensa, por no hacerlo muy largo, que sobre el cumplimiento de la normativa de morosidad durante el año 2018. Les vamos a dar una nota de prensa. El Consejo hemos analizado esta mañana el informe sobre el cumplimiento de la normativa en materia de morosidad correspondiente al año pasado, que certifica que Castillón abonó las facturas a sus proveedores por debajo del plazo máximo establecido, que son 30 días. Para que se hagan una idea, durante los tres primeros meses abonamos la factura en un día coma uno, en un día, en 24 horas. En el periodo intermedio, en torno a 24 días. En definitiva, durante todo el año hemos pagado las facturas antes del plazo máximo que fija la ley, la ley orgánica 2012. Y ya por último, dos cuestiones. La primera, hemos decidido que el presidente de la comisión que va a regular los debates electorales será Luis Miguel Torres. saben que los debates electorales están regulados por una orden que desarrolla la ley del estatuto del alto cargo. Ahí aparecen prácticamente el 90%, el 92% de todos los medios de comunicación de Castilla y León que tienen que designar los responsables de esos medios. Ya les hemos ido solicitando para que designen los miembros. y la consejería de la presidencia se reservaba, perdón, la consejería responsable de la gestión de las elecciones, es decir, en este caso de la presidencia se reservaba el nombramiento del director, o perdón, del presidente de la comisión. El presidente de la comisión será Luis Miguel Torres que como todos saben es el director de la agencia ICAN. Y lo último que les quería comentar es que hoy es el día mundial de la atención primaria. La atención primaria en Castilla y León representa casi el 16% del total del gasto sanitario público en nuestra comunidad. Nuestra comunidad siempre, hoy y siempre, ha mantenido el compromiso con una atención primaria bien dimensionada. Para que se hagan una idea, en este momento contamos con 3.662 consultorios locales. Es decir, por cada zona básica de salud hay una media de 15 consultorios locales. La media en España son tres consultorios locales por cada zona básica de salud. Aquí 15. Que son los que mantienen el pulso de la atención primaria en nuestro extenso medio rural. Los centros de salud rurales más los 3.662 consultorios. En este día, que es el día internacional de la atención primaria, la Junta quiere expresar su compromiso con una atención primaria bien dimensionada que, además, de puerta de entrada al sistema, constituye el nivel de atención donde se resuelven la mayoría de los problemas de salud. porque siempre decimos lo de la puerta de entrada al sistema y, bueno, pues queda una frase redonda y muy bonita, pero lo importante es que se resuelven en esa puerta, en ese nivel de atención, la mayor parte de los problemas de salud. Esta misma semana se han publicado los datos de la estadística del gasto sanitario público en España 2017. Tienen los cuadros, se dan unos cuadros que son de esta publicación seduce algunas cuestiones relevantes como que el gasto sanitario público en Castilla y León ascendió en dicho año en 2017 a 3.687 millones de euros, un 2,4% más que el año anterior. Además, el gasto sanitario sobre el PIB autonómico fue del 6,5%, mientras que en España es de un 5,4%. Esto demuestra el esfuerzo que ha hecho la comunidad por mantener un servicio tan importante como es el sistema sanitario público. El gasto sanitario por habitante en Castilla y León fue en 2017 1.514 euros, en España 1.370 euros. En los últimos años a pesar de los ajustes de los recortes de la crisis, el gasto sanitario público de la comunidad por habitante se ha mantenido un 10% por encima de la media nacional. Castilla y León es la comunidad que más ha incrementado su gasto sanitario por habitante en los últimos cuatro años. Lo ha incrementado un 19%. Tienen ahí todas las tablas, insisto, no son tablas elaboradas por la Junta de Castilla y León. Son los datos que ha publicado la estadística del gasto sanitario público en España y, bueno, he querido resumirles algunos datos pero los tienen en la nota de prensa. También se recoge en la nota que, a pesar de todo, la atención primaria tiene problemas. Tiene problemas. Especialmente falta de médicos de atención primaria y, especialmente, falta de pediatras en atención primaria. Es cierto que hay buenos equipos de pediatría en atención especializada, en hospitalaria, pero faltan pediatras. Esos problemas son los que hay que resolver. Esos problemas que no son específicos de Castilla y León, sino se están dando en todas las comunidades autónomas, en todo el territorio nacional, son los que, de forma precipitada, un poco alocada, si me permiten la expresión, quiso ayer aprobar el Gobierno de España y aprobó el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud con esa estrategia de atención primaria que Castilla y León se opuso. Las cosas hay que hacerlas siempre bien, pero cuando se trata de sanidad hay que hacerlas mejor, si cabe, con sosiego, estudiando las cosas bien, reposando las cosas. ¿Cómo se puede aprobar una estrategia cuando tres coordinadores que habían nombrado han dimitido? Y a pesar de todo seguir, y en tres meses para toda España. Estamos hablando de la salud. Si hay prisas electorales, que hagan otras cosas, pero que no jueguen con lo más sagrado, que es la salud de los ciudadanos. Y dicho esto, quedo a su entera disposición para lo que me deseen preguntar. Si no hay ninguna pregunta. Si han salido los datos del padrón de población continua, España gana un 0,6% y Castilla y León pierde un 0,5%, casi 11.000 personas. Si acabo de ver el teletipo que le tengo aquí, es verdad que somos una de las cinco comunidades que ha disminuido de la población. Eso ya se conocía, ya se sabía, ha disminuido en Extremadura, Asturias, Galicia, en Ceuta y en Castilla y León. Pero la reducción relativa de la población en Castilla y León es la menor que se ha registrado en los últimos siete años. Esto no quiere decir que las cosas bien, que las cosas vayan bien, por Dios, para nada, si estamos perdiendo población, no podemos decir que las cosas vayan bien. Pero sí que la tendencia de los últimos siete años se ha corregido. Por eso, la disminución, la reducción relativa es la menor de estos últimos siete años en Castilla. Pero esto no quiere decir más que algo que sabemos. Hay que abordarlo cuanto antes, a ver si llega pronto la estrategia nacional de verdad, no las directrices vacías que presentaron hace una semana o dos semanas, pero es algo que se ve venir, que se veía venir, no es algo novedoso. Mire, mañana, por ampliar y completar, mire, mañana sabe que se constituye el Consejo de Alcaldes y de Presidentes de Diputación, dando respuesta a una ley que aprobamos en diciembre de este año en las Cortes. Era un compromiso del presidente Herrera, un compromiso de investidura que luego se amplió, el compromiso era Conferencia de Alcaldes, pero luego, como consecuencia de una PNL y de la propia tramitación del proyecto de ley, saben que se amplió, se incorporó a las diputaciones provinciales, al Consejo Comarcal del Bierzo, a algunos representantes de entidades locales menores con voz, pros y voto y a representantes de la Fren. Estoy hablando de memoria y seguro que me olvido de alguien. Pero bueno, esa conferencia lo que tiene que hacer es abordar problemas de comunidad y así se recoge en la ley y así se recoge en la norma que la desarrolla. Pues este es un tema básico. Yo he estado viendo que cuando ustedes han preguntado a distintos representantes de las administraciones locales, todos han hablado de financiación, me parece estupendo, pero la financiación local es competencia del gobierno de España y claro que hay que mejorar la financiación de lo local, es que hay que reformar la ley de haciendas locales que es del año 85, es que en el año 85 ha llovido desde el año 85, claro que hay que reformar la ley de haciendas locales y por supuesto que hay que abordar eso en la parte que corresponde a la comunidad de Castileón, ¿en qué parte la corresponde? En la participación de los tributos propios de la comunidad que eso ya está aprobado y desde hace tres años participan los tributos propios, era un anhelo de todas las entidades locales, no ocurre así en la mayoría de las comunidades autónomas, pero otro tema claro para abordar en esa conferencia es la estrategia autonómica para hacer frente a la despoblación porque ahí tenemos que colaborar todas las administraciones, eso no es competencia exclusiva de una, eso es todas a una aparte de la nacional pero en definitiva la nacional englobará todas las autonómicas pues se lo digo como ejemplo que es uno de los temas que se podría se debería abordar más cuestiones teniendo en cuenta lo que está ahora comentando le preocupan los mensajes que están surgiendo en esta campaña bueno en esta precampaña ya en contra del estado de las autonomías ayer ya defendía ese estado del presidente Herrera pero como lo analiza usted esos mensajes que están surgiendo yo creo que el estado el estado de las autonomías que nos dimos todos en la constitución del 78 en el título octavo de la constitución del 78 es la historia de un éxito el estado de las autonomías ha modernizado España ha mejorado paralelamente al estado de las autonomías se han ido creando las grandes redes de servicios públicos esenciales ha sido paralelo el estado de las autonomías insisto es quizás uno de los mayores éxitos del marco constitucional entendiendo que la constitución no es un programa la constitución lo que limita es un terreno de juego el estado de las autonomías insisto es la historia de un éxito es cierto que algunos no han sabido manejar bien el estado de las autonomías pero eso que respondan esos territorios que no lo han manejado bien o ese territorio que lo han manejado francamente mal pero para atrás ni para coger impulso ni para coger impulso es cierto que algún partido como vos ha llegado a decir que es el cáncer de la España actual que barbaridad pero si se refiere al Partido Popular hay que leerse el programa y el programa del Partido Popular ya sé el gesto no le apetece mucho leerse el programa es duro leerse un programa gordo para usted y para todos y lo que dice el programa del Partido Popular no dice eso para nada dice las siguientes cuestiones en diferentes puntos en el tercero o cuarto punto del programa en uno de los primeros dice mejorar la presencia para cumplir las competencias que el Estado todavía sigue teniendo las delegaciones del gobierno eso me parece bien las delegaciones del gobierno tienen competencias en inspección sanitaria en inspección docente es que el Estado tiene que cumplir también las competencias en un Estado autonómico es que nos hemos olvidado que en un Estado autonómico el Estado tiene que cumplir velar por la cohesión del Sistema Nacional de Salud el Estado español tiene que velar de eso nos hemos olvidado entonces dice en un punto ampliar o mejorar la dotación del personal en las delegaciones del gobierno en las distintas comunidades autónomas para ejercer adecuadamente sus competencias perfecto ahí no hay nada de recentralizar segundo en otro punto se da una moratoria un tiempo para no realizar nuevas transferencias la verdad que hemos culminado prácticamente todas las transferencias y también en otro punto se permite que si alguna comunidad autónoma no está satisfecha con la gestión de alguna competencia que puede solicitar su devolución le voy a poner un ejemplo la justicia yo cuando voy a las reuniones de consejeros de presidencia todo el mundo me dice bueno la frase es algo así que listo fuiste no queriendo a la justicia que es verdad es que aquello no era una transferencia nos pasaban déficit y nosotros no quisimos esa competencia ahora casi ninguna comunidad la quiere porque eso lo que está creando es un agujero mayor en las comunidades autónomas que la gestionan la última que la aceptó hace ya tiempo fue la Rioja nosotros nos hemos negado a aceptarla con gobierno socialístico como gobierno del Partido Popular porque no daban los números porque nosotros valorábamos una cantidad y ellos lo valoraban una cantidad inferior por ejemplo eso no me parece mal y cuarto cuestión que aparece en el programa del Partido Popular que se va a hacer eso me parece adecuado un estudio una especie de autoría del funcionamiento de las comunidades autónomas es que es una competencia del gobierno de España pero nada más los que hablan de recentralizar y de que es un cáncer son Vox pero esto no es un poco puede ser la puerta de entrada para al final recentralizar porque claro si al final se paraliza en la cesión de competencia se refuerza durante un tiempo una moratoria una moratoria pero con las tensiones territoriales que hay ahora en España no le parece adecuado a mí me parece adecuado por las tensiones territoriales que se están produciendo en España una moratoria ojo y cuando todas las transferencias importantes el núcleo fundamental de las competencias ya ha sido transferido a mí si me lo dice cuando unas tenían la sanidad los servicios sociales la educación y otras no no la teníamos diría pues me parece mal pero es que el núcleo fundamental ya está transferido bueno como el núcleo fundamental está transferido se da un plazo una moratoria para parar lo que no me parece ni medio normal es que de prisa y corriendo a tres días de unas elecciones generales estemos negociando vía videoconferencia nuevas competencias para para el gobierno vasco a mí eso no me parece muy normal ya sabe que esto la normalidad y si lo dice un psiquiatra es complejo lo que es normal y lo que es patológico lo que no es normal pero eso sí que no me parece nada normal que de prisa y corriendo a dos días de entrar en funciones hoy y ayer estén a través de videoconferencia negociando un pequeño paquete de transferencias al país vasco al gobierno vasco eso le parece normal a mí no se lo digo sinceramente no 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 me parece mal que transfieran al país vasco pero hombre han tenido algún tiempo no que prisas no creo que tenga que ver seguro que no con el apoyo a los decretos leyes del pasado viernes seguro que no es una casualidad porque hay casualidades ya saben la anécdota esa de un puro no es más que un puro que les he contado alguna vez o no bueno como cambian tanto el que no cambia soy yo cuando Freud fue a dar la primera conferencia a Estados Unidos acababa de sacar el libro de los símbolos fálicos y entró en el teatro era un teatro fumando un puro claro que más que un símbolo fálico que un puro y entró fumando un puro estaba de moda ese libro y al llegar arriba la gente se reía y dijo oiga señores a veces un puro no es más que un puro pues ha podido ser una casualidad que el gobierno en este momento tenga prisas no creo que tenga nada que ver con los decretos leyes seguro que no más cosas hablando del gasto sanitario cifran en un 15,5% el gasto en atención primaria el partido popular el otro día Alfonso Fernández Mañoco dijo que lo va a elevar hasta el 20% ¿le parece factible? perdóneme la primera parte no la he entendido que lo iba a elevar no sé a qué porcentaje si el gasto el gasto en atención primaria dice el partido popular que lo va a elevar hasta el 20% teniendo en cuenta que la cifra que hay ahora es de un 15,5% le parece factible en 2017 estamos hablando de datos oficiales de 2017 en este momento ya eso no son datos oficiales se ha incrementado le recuerdo que el presupuesto de sanidad se incrementó en 2018 lógicamente sí que me parece factible y factible y sensato sí para el modelo de reforma el modelo de atención primaria está en estos momentos reformándose se crea un grupo de expertos en la comunidad con la intención de llegar antes de final de legislatura a un acuerdo para definir el futuro de esa modalidad de la atención primaria no sé si va a dar tiempo no todo indica ojalá sí pero todo parece que no entramos en un momento complicadísimo lo saben ustedes y este año se ha complicado mucho más primero elecciones generales luego autonómicas municipales se ha complicado ojalá sí pero es vital es decir hay temas en los que se requiere no solo un consenso autonómico sino un consenso nacional porque el problema de la primaria es a nivel nacional a nivel nacional por la falta sobre todo insisto de médicos de atención primaria lógicamente o de pediatras de atención primaria fundamentalmente es que fíjense el esfuerzo he ido muy rápido pero lean la nota de prensa que les he dado cuando se dice cada zona básica en España está dividido en zonas básicas de salud porque eso fue la reforma de la atención primaria toda España luego cada comunidad tiene las que tiene bueno por cada zona básica de salud tiene que haber un centro de salud eso es lo que marca la ley y además puede haber consultorios locales dependiendo o dependientes de ese centro de salud eso ya no lo obliga la ley bueno pues en Castileón 15 de media por cada centro de salud en cada zona básica 15 consultorios locales la media en España 3 ojo y no vamos a cerrar ninguno lo hemos dicho siempre a pesar de que si un día monten una algarada porque a un consultorio un médico no ha podido ir porque estaba de baja que parece que se ha caído el sistema no pero si los ciudadanos no son tontos porque los ciudadanos valoran los ciudadanos que han sido atendidos valoran también al SACIL es evidente porque eso sí que lo lo saben porque han pasado por allí ¿por qué? en todas las encuestas ¿por qué? por algo será le recuerdo una encuesta que hizo creo que fue la agencia ICAL el verano pasado creo que fue si no corríganme pero que era que era encuesta y que era verano pasado seguro que preguntaban la valoración del SACIL de los líderes que se iban a presentar previsiblemente a las elecciones que ahí se van a producir ahora el SACIL era el más valorado más que nadie se lo preguntaban los ciudadanos que habían tenido que ser atendidos acabamos todos siendo atendidos en el sistema nacional en el sistema de salud en este caso de Castellín todos casi nadie se libra de eso pues puntaban con mejor nota al SACIL que a ningún político si lo recuerdo en verdad seguro que si julio junio julio de 2018 si sobre el asunto de población habla del desarrollo de la estrategia regional contra la despoblación que tipo de medidas nuevas impulsaría la junta porque había dado cuenta de que sigue la sangría y para revertir esa tendencia qué tipo de medidas nuevas ha pensado o podría poner en marcha la próxima junta la próxima junta efectivamente pero bueno un poco las ideas que tendrían ustedes las básicas las básicas yo creo que se han puesto y hay que fortalecerla hay que potenciarlas el apoyo a a los jóvenes para su emancipación habrá que potenciarlo y eso se hace a través de empleo y acceso a la vivienda el apoyo a la familia a pesar de que fiscalmente Castileón es la comunidad más positiva por decirlo de alguna forma más amiga de las familias habrá que seguir profundizando la integración de inmigrantes habrá que redoblar los esfuerzos pero aparte de eso que eso es lo básico para fijar y crear y aumentar población eso es lo básico que venga gente atraer gente o que tengan las parejas los hijos que deseen pero hay otras cuestiones también para fijar buenos servicios en el territorio cómo se pueden mejorar esos servicios que ya hay en el territorio y que les califican como buenos pues llevando internet a todo el territorio de Castileón para las pequeñas empresas y para las grandes para los pequeños comercios para el turismo rural para la telemedicina la teleasistencia eso es vital ¿recuerdan las declaraciones de la ministra Calviño que dijo que eso no se iba a hacer porque ese plan a nivel nacional lo puso y en los primeros pasos el gobierno del presidente Rajoy a los pocos días de llegar dijo la ministra Calviño que ese plan se paraba eso es vital cuando uno sabe lo que es el medio rural cuando uno sabe lo que es la despoblación es vital claro cuando uno viene de Europa no sabía ni de qué estaba hablando lo digo con todo mi respeto a una ministra del gobierno del reino de España ¿qué otra cosa es vital? incentivos fiscales incentivos fiscales pero no solo reducción de hasta aquí o hasta allá del IRPF en algunas zonas habrá que duplicar los incentivos fiscales habrá que buscar un tratamiento fiscal especial como se hace con las islas yo creo que antes de ayer Alfonso Fernández de Mañueco hablaba de de un tratamiento fiscal en Soria específico especial ¿por qué no? pero aparte del tratamiento fiscal individual incentivos para fiscales para que sea más fácil crear empresas un poco lo que hemos hecho hoy en el plan que les presentaba para Benavente yo creo que ese tipo de cuestiones hay que hacer pero mire lo tenemos que hacer por primera vez ya la gente se ha dado cuenta se ha concienciado del problema ya se ha puesto en la agenda política nacional antes se los utilizaba para el debate político en ciertas autonomías ya se ha concienciado y lo tenemos que hacer todos juntos esto es competencia de todos de todas las administraciones de todas esto no puede servir para decir tú lo haces mal de todos sabiendo que España ojo nunca va a ser Manhattan España tiene la capacidad de habitantes que tiene pero bueno pero lo que no puede es perder población seguir perdiendo población y en ese sentido le parece factible la reducción del 60% del IRPF que propone ciudadanos para municipios de menos de 5.000 habitantes o la factura iba a ser demasiado fuerte me parece curioso que unos señores que querían cerrar acabar con los municipios de menos de 5.000 habitantes hace 4 años y con las diputaciones ahora vengan al campo a ofrecer esas cosas sobre todo curioso me tienen que explicar esa evolución ideológica a lo mejor estudiando el CIS no hemos hablado del CIS y quién luego hablamos pero luego habrá que estudiar esa evolución ideológica le recuerdo que querían suprimir todos los municipios de menos de 5.000 habitantes lo llevaban en su programa electoral y lógicamente las diputaciones bueno pues hemos pasado en 4 años de eso a reducción del 60% del IRPF en zonas rurales no saben lo que es el medio rural no les importa para nada el medio rural de verdad para nada hablamos del CIS un poco no 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 es una broma yo lo que ustedes quieran los que preguntan yo le quería preguntar por la manifestación del IRPF ah mire lo primero y quiero aclararlo porque yo creo que estaban casi todos ustedes el otro día en la hora de prensa yo tengo la impresión y he visto a ver las imágenes he vuelto a ver las imágenes de que fui exquisitamente respetuoso no entendí como algún líder político dijo que tenía que pedir perdón yo sí que creo a las niñas y yo sí que soy respetuoso con las niñas y creo que fue usted la que dijo bueno pero el comunicado que mandó la delegación y la dije yo no he dicho eso yo he dicho lo que he dicho pero si de aquellas declaraciones que hice de aquellas que las he revisado se puede detectar que en algún momento no lo fui que insisto las he detectado y no lo veo para nada no pude ser más cuidadoso respetuoso escrupuloso porque creo que que el asunto lo requiere insisto y yo sí que creo a las niñas es que las creo o a las jóvenes como las quieran llamar pero si alguien ha entendido que aquellas declaraciones yo he podido faltar al respeto como ha dicho algún líder político pues pido perdón esto es lo que puedo decir pero es que vamos por más vueltas que lo he dado y he visto el vídeo es que yo no si están mezclando un comunicado de la delegación y de la subdelegación del gobierno con mis declaraciones entonces lo que están haciendo es un cóctel que no tiene nada que ver a mí que me pidan cuentas por mis declaraciones yo creo que fui bueno fui lo que tenía que ser que narices ni muy escrupuloso traté el tema como se tiene que tratar adecuadamente con respeto y sobre todo con protección a las jovencitas o las niñas o como lo quieran llamar pero hay un comunicado que es de la delegación territorial de la Junta o usted es portavoz de la Junta entonces la gente entiende que la Junta ha tenido ha tenido una gestión de la comunicación errónea porque se habla primero de un incidente escolar mientras que usted nos habla de una denuncia algo ha fallado ahí por lo menos hay una comunicación urgente de la delegación territorial y también de la subdelegación no se olviden también habla el subdelegado es que parece que urgente a lo mejor precipitada y las cosas cuando se hacen urgente pues a veces se puede cometer un error de redacción si usted lo que quiere que diga que yo soy responsable de todos los comunicados sí ya está soy responsable de la comunicación sí pero yo le aseguro que corregimos ese pequeño desliz o ese gran desliz con mis declaraciones ante ustedes es lo único que les puedo decir y que respeto por encima de todo a las crías y que yo insisto sí que las creo porque parece que era lo que ayer era el grito que vamos era lo que manifestaban la manifestación que hubo yo también estoy con las crías yo sí que las creo ninguna duda vamos pero también le digo una cosa cuanto más hablemos de esto peor lo que hay que hacer es que acabe la investigación de una vez que detengan si alguno ya debe estar detenidos y que se les juzgue y que se esto es lo que tiene que hacer la justicia portuguesa la política portuguesa es lo que hay que hacer y no dar más vueltas a este asunto cuando se concluye así más cuestiones la semana que viene se aprueba el el concurso de traslado se da ya por cerrado toda la polémica era el lunes ¿no? era por un antes del miércoles santo vamos a ver el otro día les mandamos un comunicado conjunto casi ya me adelanto a las preguntas ya les les mandamos un comunicado conjunto que elaboramos la junta de Castilla y León UGT perdón CESIF UGT y Comisiones Obreras vamos a decir bien al orden conjunto y ahí quedaba claro ese comunicado fue fruto de una reunión que mantuve yo bueno mi equipo y yo con los representantes de los sindicatos de los tres sindicatos mediunitarios la comisión se llama de seguimiento del acuerdo marco que firmamos en octubre de 2015 y ahí dejamos claro todos pero además lo pedí por eso hicimos el comunicado conjunto estamos todos de acuerdo que antes de Semana Santa salga el concurso abierto y permanente modificando la base porque el concurso solo se había tumbado una base del concurso que era aquella que hablaba de que se podía puntuar por encima del 40% de la antigüedad sí perfecto estamos todos de acuerdo que inmediatamente o sea antes de Semana Santa sacamos el concurso abierto sí estamos de acuerdo que a partir de después de Semana Santa aunque todavía no conocemos el tercer indicador para poder aplicar las 35 horas saben que hay tres no cumplimiento del déficit de la deuda y de la regla de gasto de la regla de gasto no lo conocemos sí y es lo que hicimos mandamos una nota y antes del miércoles santo martes miércoles sacaremos el concurso abierto y permanente de nuevo sí pero comisiones obreras no tienen no no comisiones obreras mientras hacíamos miren los comunicados mientras aquí comisiones obreras redactaba un comunicado conjunto con nosotros en ese mismo momento mandó otro comunicado pero aquí estaba comisiones obreras redactando ese comunicado eso tienen que preguntar ustedes a comisiones obreras qué es lo que pasó porque no sólo decía eso decía que yo no había respondido a lo que me habían solicitado y estábamos en ese momento redactando con ellos el comunicado eso al que tiene que pedir explicaciones es la comisión sobre gracias